Saludos amigos de Pinceladas y Comentarios. En el día de hoy, más que una denuncia, vamos a presentar una queja sobre un agente de la Policía Nacional que nos contactó y nos solicitó que expresáramos su queja por aquí, por este canal. Él es un asimilado que tiene aproximadamente unos 12-13 años formando parte de la Policía Nacional. Es una persona correcta que trabaja todos los días en la Policía Nacional y que no está barajando, como dicen por ahí, en el algo militar. Esa persona está asimilado con una categoría, categoría 3, y se queja describiendo, manifestando, de que la Policía Nacional ha ido avanzando y de verdad que yo mismo soy testigo de que el salario de la Policía Nacional ha variado mucho. Un raso está ganando 25 mil pesos mensuales, sin los descuentos. Con los descuentos, no sé en cuánto quedarán, en unos 22, 23, no sé, pero está devengando los 25 mil pesos que el gobierno le habrá prometido en campaña. En ese sentido, la queja viene porque está asimilado de tercera categoría, con 12 años trabajando para la Policía Nacional, manifiesta que ellos no han sido tomados en cuenta, al igual que los igualados. Deben ser tomados en cuenta porque todas aquellas personas que pertenecan a la institución, todas aquellas personas que porten un carnet de la institución, que estén en la nómina de la institución, tienen el derecho de también crecer y mejorar sus ingresos para llevar una mejor vida, para llevar una mejor crianza a sus hijos y poder llevar un sustento de calidad a su casa. Me manifiesta esa persona, ese asimilado, de que tiene el tiempo que tiene allí y que devenga el salario de nada más y nada menos que 10 mil pesos mensuales, pero que de esos 10 mil pesos le hacen unos descuentos y viene quedando el salario en 8 mil 100 pesos, que es lo que devenga mensual, pero que tiene un pequeño especialismo de 6 mil pesos. Bueno, 8 y 6 son 14, 14 mil pesos. Él me manifiesta que él no tiene llave, que si él tuviera llave, él estuviera devengando un salario o un incentivo de 15 mil para allá. A los que tienen llave, que están pegados, que tienen un padrino, sí le ponen un incentivo, que el mínimo del incentivo son 15 mil para allá. Pero como ellos no tienen a nadie, tienen que coger lo que la institución les dé y la institución debe tomarlos en cuenta también. Existen cuatro categorías de asimilado en la Policía Nacional. Categoría 1, categoría 2, categoría 3, categoría 4. Sin dejar de mencionar los igualados. Los igualados solamente están en una nómina, no tienen algunos beneficios que tienen los agentes, no tienen esa gran forma de vida como quizás pueden tener los demás agentes. Pero sí también debe ser tomado en cuenta porque son miembros de la institución. Fíjense que los asimilados ni siquiera están en la tablilla. La tablilla que les voy a presentar ahora donde establece el rango, el salario y el especialismo de cada uno de sus agentes. Veremos. Aquí podemos observar desde abajo hacia arriba. En ninguna casilla ustedes ven ahí que aparece el asimilado o el igualado porque no son tomados en cuenta. Un raso está devengando 24,000 pesos brutos. Ya con los descuentos quedará en algunos 23,000, 23,500 y algo, me imagino. Al igual que un cabo está ganando 26,253. Bueno, saltamos al primer teniente que está ganando 32,541 pesos mensuales brutos y el capitán 34,575. Hago esta relación desde raso está capitán porque es la mayoría. Aquí le ponemos la tabla más amplia. Denle una pausa al video para que puedan apreciarla mejor. Con este video aquí finalizamos. Le hacemos el llamado al mayor general Eduardo Alberto Ten de que tomen en cuenta a todo el que trabaja en la policía que sean también asimilados e igualados que también realizan un papel muy importante para la Policía Nacional. Aunque no están con el combate a diario de la delincuencia pero son quienes están en la oficina realizando labores técnicas, entre otros. Pinceladas y comentarios. Suscríbete, dale like y comparte para que nos ayudes a seguir creciendo. Muchas gracias.